El presidente ruso, Vladimir Putin, realiza una visita oficial a la República de Argentina en el marco de su gira por América Latina. Putin considera este país sudamericano el principal socio estratégico de Rusia en América Latina, la ONU y el G20. En 2015, Rusia y Argentina celebran 130 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Vladimir Putin, quien en su entrevista previa a la gira afirmó apreciar mucho el diálogo constructivo y confidencial con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez visita Argentina para discutir sobre todas las cuestiones actuales de la agenda bilateral e internacional, seguir el intercambio fructífero de opiniones sobre los modos de profundización de las relaciones en distintas esferas y concretar proyectos conjuntos de cooperación mutualmente ventajosos. La visita oficial del mandatario ruso comenzará con la reunión con su homóloga argentina en las dependencias de la Casa Rosada. En la reunión, se prestará una especial atención al desarrollo de la interacción económica ruso-argentina, ya que el intercambio comercial de Rusia con este país latinoamericano es el cuarto más grande en la región, después de Brasil, Venezuela y México. El mandatario ruso planea debatir detalladamente con la jefa del Estado argentino la intensificación de la cooperación tecnológica e inversionista especialmente en los sectores de energía, energía atómica y maquinaria. La cooperación en la Antártida nos parece prometedora, señaló el presidente. Después de las negociaciones, a los mandatarios se unirán las delegaciones de ambas naciones con el objetivo de firmar varios acuerdos. Así, el jefe de la agencia atómica rusa Rosatom, Sergei Kirienko, firmará con su contraparte argentina un tratado interestatal sobre cooperación en el campo de la energía atómica con fines pacíficos. Además, los ministerios de justicia se preparan para la firma de tres tratados, de asistencia jurídica mutua en materia penal, sobre el traslado de personas condenadas a penas de presión y sobre la extradición de criminales. Al terminar las negociaciones y la rueda de prensa, Vladimir Putin depositará una ofrenda floral en el Monumento al Héroe Nacional de Argentina, el general San Martín. Después de la parte oficial, Cristina Fernández de Kirchner organizará una cena en honor de la visita del presidente ruso al país, a la que asistirán varios líderes políticos latinoamericanos, entre ellos los presidentes de Bolivia, Uruguay y Venezuela, informa Riano Bosti citando al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.